Música Cordial saludo señores ganaderos, hoy nos encontramos en ganadería Balconcitos en el municipio de Cogua, Cundinamarca Nos encontramos a 35 o 40 minutos de la ciudad de Bogotá Es una ganadería en la cual está enfocada al doble propósito con su ganado Cimental puro Y a su ganado de producción de carne con habilidad materna en sus cruces con Cimental por Angus El objetivo de la ganadería es producir sus animales puros de buena genética con Flegby y sus animales doble propósito Y la producción de carne como ya venía diciendo en los machos Cimental por Angus Esta ganadería ha venido trabajando los cruces desde hace ya alrededor de unos 8 años Con la parte de Angus, viene por la parte de hembras Angus pura Lo cruzan con machos Cimental puro Buscando la producción de carne con animales con mayor precocidad Más habilidad materna con la parte de las hembras Y una ganancia de peso en la parte de los machos Acá como podemos ver, todos los animales que se vienen desarrollando son en condiciones de potrero Con muy buena alimentación, con buenos forrajes a base de raygras y avenas forrajeras Y sal y agua Esas son las condiciones en las que se encuentran los animales acá en la ganadería Balconcitos Buenos días amigos ganaderos Mi nombre es Jaime Enrique Velázquez Hernández Esta ganadería está ubicada en la vereda Paramualto En el municipio de Cogua, Cundinamarca A 3.400 metros sobre el nivel del mar Esta ganadería fue fundada en el 2008 La fundé inicialmente con ganado Angus Y algunas poquitas novedades Cimental Con el correr del tiempo me di cuenta pues que el ganado Cimental era más resistente al frío A la altura del terreno Y me incliné de ahí en adelante por seguir sacando más llena la raza Cimental Hoy en día ya tengo muy poquito Angus Y bastante Cimental ya gracias a Dios Tiene mejor resistencia como decía antes A la altura sobre el nivel del mar Más rendimiento en carne Mucho y más rendimiento que el Angus en leche también Es un ganado doble propósito Y está fundada pues con el fin de vender los terneros para llevar para tierras calientes Para lidiar con vacas blancas Entonces tienen mucho más pedido que el ganado que los terneros Angus Y precisamente por eso fue que me incliné también hacia el lado del Cimental También tengo un cruce de Angus puro con Cimental puro No sé cómo será su nombre pero le puse el nombre de Simangus ¿no? Es un cruce muy bueno que se puede explotar para producción de carne más que todo Y dan el rendimiento en carne mucho más rápido que el propio Angus Bienvenidos a los amigos ganaderos que quieran visitarnos aquí en la finca Esperamos con mucho gusto para mostrarles la ganadería Y que conozcan la raza personalmente aquí en la finca Y se den cuenta de los rendimientos que dan los terneros al momento del destete Y en su treba, la forma que es rápido la producción para llevarlo para carne O si es para terneras, para producción también Para formar piedecrías también dan muy buen rendimiento rápido Pueden colocarle a los 450 kilos Se puede colocar 20 meses para ponerle toro y al monte directa O también se pueden utilizar para colocar embriones Son muy buenas madres ese cruce que se hace con Simangus Buenos días, les quiero hacer una gran invitación a todos los ganaderos y televidentes de este gran programa A que vengan a visitar nuestra pie de cría Y el cruce entre Langus y Simmental y nuestras vacas y terneros Simmental Están invitados especialmente a nuestra ganadería Siempre van a estar las puertas abiertas para ustedes Buenos días, mi nombre es David Sebastián Velázquez Garzón Soy administrador de empresas agropecuarias de aquí de la ganadería Balconcitos En esta empresa manejamos el ganado Simmental y cruce con ganado Angus El principal fin de esta ganadería es la venta de terneros para reproductores Pues por medio de mejoramiento genético Nuestro objetivo es mejorar día a día en la genética más hacia donde queremos ver la raza También pues ahorita estamos en proceso de certificación para datos libres de Bruselas y tuberculosis Para poder sacar y mostrar nuestro ganado en pista Y así hacer más famosa la ganadería Este ganado se maneja solo potrero Pastos de la mejor calidad Se les procura dar muy buen aporte de proteínas Se manejan terneros a toda leche hasta los 6 meses de edad Los cuales se destetan en un promedio de 150 kilos los Simmental El suplemento que se les da aquí principalmente es la sal Se manejan purgas y vitaminas alrededor de cada dos meses Con purgas orales inyectadas para mejorar el desarrollo del ganado Para todos los televidentes, las personas, los ganaderos interesadas Aquí estamos con las puertas abiertas Cuando quieran pueden venir a conocer A mirar el ganado que tenemos Preguntar Como les decía anteriormente Nos pueden contactar por número de teléfono O por vía Instagram Ganadería Balconcitos Bueno señores ganaderos ¿Cuál fue el objetivo de la ganadería Balconcitos inicialmente? Fue fundada, como lo dijo su propietario Con animales de la raza Angus Su mayoría de líneas argentinas Buscando la producción de carne Con animales más pesados Con menor tiempo al destete Y menor tiempo al sacrificio Con buenas ganancias de peso Con el transcurso del tiempo Su propietario Se fue llenando de virtudes Por la raza Cimental Buscando unos animales más longevos Más precoces Con buena habilidad materna Con buenas producciones de leche Como nos la brinda la raza Cimental Con el transcurso del tiempo Las vacas Cimental Se fueron especializando Por su línea de doble propósito Un poco más hacia la leche Y las vacas Angus Fueron cruzadas con toro Cimental Buscando mayores precocidades Más habilidad materna Unos animales con mayor rendimiento en canal Con mayor precocidad en las hembras Unas hembras más lojevas Y que las hembras Al momento de parir Tuvieran más producción de leche Que las Angus Y también una de las grandes virtudes Fue que el cruce de Cimental Por Angus Y la Cimental Eran animales que se nos fueron adaptando Más a la altura En la que nos encontramos En este momento En la finca acá De Cogua, Cundinamarca Esas fueron algunas de las virtudes Que su propietario Encontró en su ganadería Viendo que los animales En rendimiento en canal Eran con menor tiempo Y mayores ganancias de peso Como ya lo habían dicho anteriormente Son destetes Que se realizan entre 240 260 kilos Algunos machos Han llegado a los 270 A los 6 meses Las hembras Se han logrado Servir Alrededor de los 16 A los 18 meses Ya teniendo Antes de los 30 meses Han tenido su parto Han entrado en celo nuevamente Y han estado preñadas nuevamente Esas son de las grandes virtudes Que tiene la ganadería Balconcitos Animales que se han desarrollado Principalmente En buenas condiciones De pastoreo Con un buen manejo Cuerda adelante Cuenta atadas Y con muy buenos pastos Con buena sal Un plan nutricional Un plan sanitario Y como ya lo habíamos dicho anteriormente Es un acto Que nos estamos tratando De certificar en este momento Para brucella y tuberculosis Con el fin de vender Animales sanos Para todos los ganaderos Machos Con muy buenas pruebas Tanto de longevidad Precocidad Sanidad animal Y tener una garantía De todos los productos Que se venden en esta ganadería Están todos cordialmente invitados A que nos visiten Las puertas de la ganadería Están abiertas Nos encontramos nuevamente Les decimos En Cogua, Cundinamarca Cualquier cosa En redes sociales Como ya le dijimos En Instagram Los teléfonos A WhatsApp Estamos abiertos Para cualquier visita Que nos quieran hacer En el transcurso del tiempo Cualquier información adicional Sobre los cruces Sobre los animales Que tenemos para la venta O animales que quieran Un pie de cría Cordialmente invitados Acá Todos ustedes Señores ganaderos Dentro de las grandes virtudes Que tiene la raza Cimental Doble Propósito En este momento Vamos a compartir Grandes conocimientos De esta raza Estamos en este momento En el creadero Zafiro Ubicado en Zipaquira, Cundinamarca Es una ganadería Que lleva más de 10 años Trabajando la raza Cimental En el país Líneas austriacas Y alemanas Líneas doble propósito Buscando siempre Animales con muy buena conformación Talla media Animales que sean longevos Animales fértiles Animales que los podamos preñar Desde los 16 a los 18 meses Machos que sean De muy buen desarrollo Con muy buenos aplomos Muy buen prepucio Muy buen desarrollo testicular Buenas ganancias de peso Las hembras En ganadería Zafiro En promedio Están entre los 23 y 25 litros De leche Esta es una Ganadería especializada En la cría Simplemente Totalmente De flec vipuro Más adelante Les mostraremos Los lotes Tanto de ordeño Como de sus novillas De levante Y todos los embriones Y el trabajo De mejoramiento genético Que se viene haciendo En ganadería Zafiro Bueno, les damos la bienvenida Estamos ubicados aquí En Zipaquira Cundinamarca Aquí es donde nace Ganadería Zafiro Les voy a contar Un poco de la historia De cómo surgió Nuestra empresa Esta empresa Está dedicada A la cría Del ganado Cimental Lo cual Comenzamos Con núcleos Totalmente Europeos Flec B Acá hacemos Una selección De los mejores Toros Tenemos unos Programadores Que nos Dan una orientación Para poderlos Utilizar En nuestras Donadoras ¿Por qué Nos enamoramos De esta raza? Esta raza Tiene muchas Virtudes Dentro de Las virtudes Que más nos Llamó la atención Es la Rusticidad Es una Una raza Que se adapta Muy bien Acá en la zona De Cundinamarca Y Boyacá En las partes Altas Y también Lo interesante De ella En los cruzamientos Con la raza Ceobina Lo que podemos Conocer O muchos Ganaderos Ya han visto Por cruzamiento El F1 Simbra El cual Trae Muchos Beneficios Y muchas bondades En el cruce De estas dos razas Acá básicamente En las fincas De Cundinamarca Con esta raza Estamos en la explotación Como lechería Como muchos saben Es una raza Que aporta Muchos sólidos Proteína Acá las empresas Relevantes En la zona Pagan bajo Un esquema De calidad Entonces Ahí tenemos Un valor agregado En cuestión A las crías Tanto de machos Que es lo que más duro Se comercializa Acá en la zona De Cundinamarca Tenemos la bondad Que estos machos Al que nuestras vacas Paren Los podemos Comercializar Hacia el trópico Donde hay un mercado Muy amplio Donde muchos ganaderos Están pidiendo Estos animales Para el cruzamiento En esos cruzamientos Del Simbra Hemos podido ver Una mejor habilidad materna En las hembras F1 Vemos una mayor Precocidad En los animales Esa precocidad Nos va a ayudar A poder preñar Esos animales A más corta edad Y vamos a ver Una mayor conversión De ganancia Peso día De igual manera Acá las hembras Cimental Las tenemos Muy enfocadas Y ya tenemos Muy seleccionado Todo ese trabajo En las hembras Que tenemos ya Como nuestras Donadoras insignias Teniéndoles ya Registros De sus picos De lactancia Ya teniéndoles También Su conformación Ideal Que son los juzgamientos Que estamos Evidenciando en pistas Y por ende Pues esta ha sido Una raza Que de verdad Pues acá en la empresa La tenemos Muy muy Enfocada Hacia la producción Tanto láctea Como cárnica Buscando siempre Un valor agregado También podemos ver Que el desarrollo De estos animales Es una cosa Que a los 16 meses Ya nosotros Estamos preñando Nuestras novillas De igual manera Los machos Ya a muy corta edad Debido a su precocidad Estamos hablando Alrededor de los 18 meses 19 meses Ya son machos Que se pueden comenzar A entorar Con lotes de hembras Y ya dándoles Un manejo Muy específico Que ya Eso ya es el compromiso Que uno tiene Con los clientes Es de darles Como un seguimiento Para que ellos Puedan tener La mejor adaptación De esos machos En el trópico Acá podemos observar Este es Un 5 octavos 3 octavos Este es un simbra puro Acá podemos ver Un macho Que tiene apenas 3 meses y medio Podemos ver Su desarrollo Su musculatura Su pigmentación Esta es una raza Ideal para trópico Yo lo que le digo A muchos ganaderos El cruzamiento ideal O la rentabilidad Ideal Es la que uno Puede percibir A más corto tiempo Y lo más corto tiempo Que uno puede percibir Es ya entorando Un toro cimental Con una vacada Comercial brahman Ya después De tener ese producto SF1 comercial Lo ideal Que yo siempre Le aconsejo A la gente Que nos pida A nosotros asesoría Es poderles meter Un simbra puro Acá podemos ver La conversión De estos animales Que es algo Que se evidencia No hay que hablar mucho Para poder apreciar Un animal de estos Su precocidad Es algo Que en otras razas No se puede lograr A la cortada Que ellos Ya están como reproductores Y bueno Nosotros El objetivo En Agropecuaria Zafiro Es poder nosotros En este nicho de negocio Poder siempre Llevar un valor Agregado A nuestros clientes Tener un valor Agregado También nosotros Con el tipo de leche Que nosotros Estamos vendiendo Estamos ahorita Comprometidos Acá en nuestras fincas 100% Con el medio ambiente Fertilizamos Todos nuestros Potreros Y todas nuestras Nuestras enmiendas Son totalmente Orgánicas Pensando siempre En poder Tener un producto A futuro De una leche Orgánica Y ya también Lo hemos podido Evidenciar En ciertas cadenas De comercialización De carne Que ya estamos viendo Que ya hay nichos De unas carnes Ecológicas Unas carnes Que traen menos Trazas Traen menos Anabólicos Y esta es una raza Ideal Ideal por su rusticidad Haciendo la comparación Con otras razas Que uno puede encontrar Acá en la sabana Es una raza Que demanda Muy poca droga Es una raza Que no sufre De aplomos Es una raza Que se adapta Demasiadamente bien A la topografía De nuestro país Y acá en Zafiro Siempre tendremos Las puertas abiertas Para todos ustedes Los que quieran Venir a visitarnos Mostrarles todos Los programas Que tenemos acá Tenemos Permanentemente En venta Machos Terneras También vendemos Embriones Preñeces confirmadas Todo Enfocado en poder Brindar el mejor Producto posible A nuestros clientes Y más aún Que este gremio Es como una familia Y lo que tenemos Que hacer es Apoyarnos mutuamente Queremos hacerles Una cordial invitación A que nos puedan Acompañar En la Feria Nacional Cimental Que se realizará En Medellín Del 28 De abril Hasta el 3 de mayo Allá los estaremos Esperando Para que ustedes Puedan apreciar Todos los ejemplares Puedan ver Sus características Puedan estar Y acompañarnos En cada una De las competencias Donde van a Ser expuestos Estos Hermosos Ejemplares Y nuevamente Les hago una invitación Para todos Los que quieran Venir acá A conocer Nuestras instalaciones Estamos ubicados Acá en Zipaquira Cundinamarca Es muy fácil Llegar acá A nuestras instalaciones Es el kilómetro 5 Vía Nemocón Acá también Le queremos dar Un agradecimiento A nuestro equipo De trabajo En especial Al Leonardo Quintero Nuestro veterinario Que ha sido Un profesional De gran apoyo Para el crecimiento De nuestra empresa Y nuevamente Le digo A todos los televidentes Que Que el amor O el sentir Que todos los ganaderos Tenemos Es en pro A poder sacar Adelante Nuestras ganaderías Podernos aportar Las virtudes Que cada uno Tenga Sobre las razas Siempre he tenido El lema Que no Que no hay raza mala Todas las razas Tienen sus bondades Lo importante Es saber Expresar Y potencializar Al máximo Las virtudes De cada una De las razas Que cada uno De los ganaderos Esté explotando Síganos también Por redes sociales Estamos Como ganaderías Zafiro En Instagram Y estaremos Atentos Para poder responder Cualquiera De sus solicitudes O preguntas Que tengan Sobre el manejo De esta raza Con el mayor gusto Estaremos respondiéndoles A cada uno De ustedes Muchas gracias Dentro de las grandes virtudes Que ha tenido La raza cimental Aquí en Zafiro Es la gran mansedumbre Que tienen los animales El gran desarrollo La gran longevidad La fertilidad De las hembras Después de su parto Hembras que hemos tenido A los 45, 55, 60 días De su parto Ya hembras Que entran en su celo normal Con muy buenos picos De lactancia Hemos tenido hembras De 32, 35 litros En promedio Queremos que nos visiten Que aprendan más De estas virtudes De esta gran raza Que visiten Nuestros creaderos Que vengan Pregunten Se asesoren Estén de la mano De todos los profesionales Tanto de la asociación cimental Como de las ganaderías Que los estamos Cordialmente invitando Para que vean Las grandes virtudes De la raza Para que miren Cómo hemos venido trabajando Durante estos 10 años En esta ganadería Tanto en mejoramiento genético Todos los programas De biotecnología reproductiva Que hemos trabajado En nuestro trabajo De embriones Un trabajo muy serio Muy juicioso Durante 10 años Todo con semen importado Con embriones Hechos acá en la ganadería Con el top 10 De los toros cimental Acá en el país Están cordialmente invitados Para que miren Toda la genética Terneras desde recién nacidas Hasta vacas en producción Con mucho gusto Están siempre invitados Acá a la ganadería Señores ganaderos Quiero dejarles de antemano Antes de despedirme Una gran invitación Para que sigamos trabajando Con la raza cimental El verdadero doble propósito En el país La raza cimental La raza número uno A nivel mundial Con sus grandes virtudes Con animales muy longeves Muy fértiles Muy precoces Con buenas producciones De leche Buenos sólidos Que veamos Las puertas de las ganaderías Están abiertas para ustedes No queda decirles Que muy amables Gracias a ustedes Por toda la atención Que nos han prestado Durante el programa Y nuevamente Se pueden comunicar Con nosotros Tanto con ganadería Balconcitos Con ganadería Zafiro Las puertas de las ganaderías Están abiertas para ustedes Con mucho gusto